Luego de varios días de protesta en la Vizcaína Baja por Comunidad del Lugar y de la Lizama, que bloqueó las labores de la industria del petróleo allí, hubo acuerdos en la tarde del pasado jueves. Sobre las conclusiones se refiere uno de los voceros de la protesta, Rafael Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Lizama. Muy buenos acuerdos, en especial para las comunidades. Fueron muy exequibles tanto de Ecopetrol como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como todos los entes que estuvieron ahí presentes, la personería, la procuraduría, la defensoría del pueblo, el personero de San Vicente, el alcalde de San Vicente, los sociales de Ecopetrol, los ingenieros de Ecopetrol, todos. Pues llegamos a unos buenos acuerdos, se dieron las cosas y con muchos proyectos a futuro. Aunque Ecopetrol ha dicho que son más de 14 mil millones de pesos en ese sector rural los invertidos también en Barranca Bermeja y San Vicente, la comunidad protestaba por una mayor inversión en educación, salud y vías terciarias. También reclamaban información sobre el Plan de Manejo Ambiental de Mares.